En primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice Antiguamente, la humanidad estaba separada eternamente de la gloria de Dios por Adán y Eva que habían desobedecido y dejado entrar el pecado y la muerte a la humanidad. Estábamos todos separados de Dios. La alianza que Dios había hecho, el pacto que Dios había hecho con Adán había sido destruido a causa de la desobediencia y del pecado. Pero esa alianza fue restaurada por medio de nuestro Señor Jesucristo que es el segundo Adán, dice la Biblia. Jesús es el segundo Adán que no viene de la tierra, del barro de la tierra, pero él fue formado en el Espíritu. Él viene del Espíritu y representa el nuevo nacimiento del ser humano, el nacimiento del Espíritu. El barro vuelve al barro y los huesos vuelven polvo, pero el Espíritu que está en nosotros, cuando se une al Espíritu Santo de Dios, el día que salga de este cuerpo, irá eternamente con Dios si usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Él derramó su sangre en la cruz y de pronto que usted que mira este video es musulmán, judío o cristiano o de una religión hindú, budista o ateo, quiero decirle que no tenga más duda, el camino, la verdad y la vida eterna es Jesucristo. Usted se hace la pregunta, sí, pero ¿cuál debo seguir? A Mahoma, a Moisés, a Jesús, el Corán, la Biblia, la Torá, el camino que debe seguir se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sin pasar por Él. La Biblia dice que el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre y el que recibe al Hijo, recibe al Padre. Jesucristo es el que hoy puede cambiar su vida, es el que lo puede levantar y quizás que de pronto usted también haya cometido errores en su vida y en este momento pase por un momento de angustia, de soledad, de decisiones muy difíciles que tienes que tomar o un momento de enfermedad o un momento de instabilidad financiera muy grande o de un momento donde su hogar está siendo sacudido por el enemigo. Y usted hoy debe tomar esta decisión, aférrese a la nueva alianza que está en Jesucristo por medio del arrepentimiento para que esta alianza pueda ser real en su vida. Usted tiene que tomar una decisión, enciérrese en su pieza, apague su teléfono y tome una decisión de redoblar sus rodillas y de orar. Clame al Señor y dígale Señor, hoy restauro mi alianza contigo, hoy renuevo mi pacto contigo por la eternidad. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento Señor con todo mi corazón, por toda la maldad que he cometido. Creo que eres mi Señor y mi Salvador, eres mi Señor Jesucristo. Dice tu vida por mí en la cruz y resucitaste para darme vida y vida eterna Señor. Hoy me aferro de esta alianza para mi salud y tú me sanas Señor, porque tú hiciste una alianza conmigo y tú eres mi aliado. En esta alianza tú eres mi aliado y no me vas a abandonar en las manos del enemigo. Tú no vas a abandonarme en este problema de mi matrimonio. Tú no vas a abandonarme en este problema financiero Señor, porque tengo una alianza contigo. No me vas a abandonar en este problema de ministerio. No me vas a abandonar en este problema de universidad o de decisión que tengo que tomar, porque tú eres mi aliado. Ven a mi socorro Señor, esta es la oración que debes hacer hoy. Aférrate a Jesucristo y la alianza que tenemos con Él. Hoy tú puedes tener la vida eterna si le entregas tu vida a Jesús y recibes su Espíritu Santo. Toma la Santa Cena y en ese momento de intimidad tú a solas con Dios. Tú a solas con Dios vas a tener esta intimidad con Dios de renovar tu alianza. Que Dios te bendiga y tengas una feliz noche. Bendiciones. Bendiciones.